Hey mis chicas preciosas como están bienvenidas como siempre nuevamente a un nuevo video en esta ocasión comparto chica tendencia moda otoño e invierno mi chica prenda que repiten ahora en este 2024 repiten lo vestido mis chicas de animal print por supuesto es una prenda que nunca pasa de moda y se pueden combinar muy bien con nuestras botas en esta ocasión también las botas chicas largas de diferentes colores vienen con fuerza ahora en este otoño e invierno también los pantalones de piel mis amores en diferentes color también vienen con fuerza en este año y repiten por supuesto nuestros abrigos largos en diferentes tonalidades igual las chaquetas también son un aliado y van a ser un favorito ahora para mujeres bajitas no te olvides también de nuestros jersey ahora vienen con diferentes estilos pero también se quedan para lucir y también podemos llevarlos en diferentes ocasiones repiten y serán también favorito con nuestro jean pantalones de vestir y demás y por qué no podemos agregar una linda camisa para poder potenciar aún más nuestros outfit los abrigos chicas de diferentes estilos también serán tendencia los colores marrones podemos utilizarlo de una manera más casual si gusta mira el vídeo hasta el final chica para que vea las prendas que repiten ahora en este otoño e invierno 2024 seguro te van a encantar y te van a sorprender esas prendas que tenemos ya escondidas en el fondo del armario y tiene que sacarle para darle una segunda oportunidad porque son repetidas de nuevo ahora